GIA ARTES MARCIALES CAM M-M-A ROUND ONE POINT Mis guantes los tengo listos para la batalla Es hora que comienzo el primer round Soy un sacra Izquierda derecha Pidle engaña Sobre el recibo No pueden conmigo tirar la covaña Dios se comenta que soy invencible Disciplina es magnética e indestructible Y en el que me da representas Mi sangre en Chile y en los barrios Hay guerreros, somos oligas Hay diversas técnicas de artes marciales Grupo de espectáculo Tu rostro son mis cualidades Fuerza y resistencia con tantas identidades De eso no me importa Los tumbo en el suelo, venzo a mis rivales Tantas peleas en mi trayectoria Me cuento feo que va a ser historia No me lindos Con penecia y yo sé que la copia Me levantas y me caes desde hoy me odias Suena la campana Comienza el segundo round Estoy cansado, mi mente está concentrada Si caigo me levanto pensando en la rebeldía urbana Esto es competencia, mi ciencia Lejos sonar de pana Federación Chilena del boxeo El torneo El team boxeo y el team Sube la bala Sin mire tu peso Tengo el entrenamiento del estilo grueso Sigo feo, voy al hueso El público brita el hechicero El corazonza grande Se convierte en fiero Represento y dime si es tan más verdadero A ti de cero Creándome en el barrio como un buen guerrero Si es calentero pretendo llegar Tien minutos, victoria Tantas peleas en mi trayectoria Cuento feo que va a ser historia No me lindos Con penecia y yo sé que la copia Te levantas y te caes desde hoy me odias Que cuando uno de mis amigos se cree enemigos Se descubrías con el aprendizaje Round 3 Voy La resistencia corporal del cuerpo Dicen que es la que la venida Tú filas, no tienes mis cualidades No me reino Bájame con fuerza si quieres vencerme Con tu rostro tenso entretenerme Referirme Es descalzo, centrarme en contacto Con la cancha Soy el oye el sonido agudo de mi suelo Hace contacto con el suelo Antes que puedas captar mis movimientos No hay terceros Sin segundo Ni segundo Sin primero Ajá Federación chilena del boxeo MMA Alucinadición Produce Hechicero en el mí Finishing Cuños de historia Tantas peleas en mi trayectoria Cuento feo que va a ser historia No me lindos Con penecia y yo sé que la copia Te levantas y te caes desde hoy me odias El cojo de Choudina Tantal Tantas peleas en mi trayectoria Edüls Tantas peleas en mi trayectoria ... ... Córdinkles Perfecto Avanti en Lago Quédulo Es castigo ¡Vamos! ¡Vamos, Bruno! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, Nacho! ¡La pierna! ¡Vamos! ¡Cierto! ¡Vamos, Leo! ¡Bien para ahí, Bruno! ¡Cierra, cierra! ¡Ahora! ¡Cierra! ¡Cierra la distancia! ¡Ahora, Bruno! ¡Dale! ¡Dale, Bruno! ¡Ven con blanco! ¡Equina! ¡Vamos, Bruno! ¡Vamos, Bruno! ¡Vamos! ¡Cierra! ¡Vamos! 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 ¡Ahora, Bruno! ¡Vamos! ¡Cierra, Bruno! ¡Vamos, Bruno! ¡Pubiva, Bruno! ¡Pubiva, Bruno! ¡Pruno! ¡La pierna! ¡Oye, Rubinha! ¡Pruno! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.